¡Feliz año 2014 a todos! Eso para empezar Y bueno Estamos en Animal Crossing Y vamos a hacer Pues la cuenta atrás Y demás, he entrado ahora al juego Y me ha parecido que Arturo Así que vamos a hablar con él Te traigo una carta urgente de parte de Nintendo Vaya, llevas demasiadas cartas encima La meteré en tu buzón, ¿vale? Ve y échale un ojo cuanto antes Nos vemos Bueno, a ver si me la ha echado al buzón Que normalmente las pierdo O ni aparece Vamos a ver ¿Será esto? ¡Bien de Nintendo! ¿Será porque estoy en la otra consola? ¿La de la capturadora? Porque la rosa Yo no sé qué pasa Que Honin Bueno, y también hay cosas Que no me llegan en la japonesa No sé por qué Por ejemplo, este mes Llegan dos cosas Eso me llegó una Bueno, vamos a ver lo que es el regalito Que me ha mandado Nintendo Eso lo primero Quiero saber qué es Quita el regalo Vamos a ver Kadomatsu ¿Qué narices es el Kadomatsu? No tengo ni idea Pero bueno A ver Vamos a ponerlo aquí Colocar Ostras, pero esto no lo daban en Japón solo Bueno Vamos a... Ahí va No voy vestida apropiadamente Para Nochevieja A quitar traje de buceo Y me pongo Así No tengo zapatos Y pobre, lo siento A ver si me los pido por... Por correo Y bueno Vamos para allá Que bien Ya estamos en 2014 Fue este 2013 No sé por qué Ha sido un año muy raro Aunque la verdad es que no me puedo quejar Pero... No ha sido del todo bueno Ah, mirad Están aquí mis vecinitos Bueno Lo que voy a hacer Antes de nada Es irme a Kiyama Irme a Kiyama A ver qué es lo que dan allí Perdonad por el desorden Y bueno Estoy abriendo en Kiyama Y vamos a ver qué es lo que nos dan allí Porque claro Con la capturadora No puedo poner la consula japonesa Ni puedo poner el juego japonesa aquí Me voy de viaje A un pueblo lejano Y nos conectamos a internet Y a ver Estableciendo la conexión La conexión a internet El portón de Kiyama No está abierto No hay nadie He conectado Ningún amigo Están todos celebrando Dios que ya Hemos llegado ahora del pueblo Y aquí está Mi pueblo japonés Bueno Pues nada Vamos de viaje Yo mientras Pues ahora no lo veis vosotros Pero yo me voy a ir A mi casa Con mi Aiyu Claro Con la otra consola Estoy aquí con las dos Bueno No puedo Ya voy de viaje Voy en viaje U U U U U U U Esperando el tren Porque claro Es que antes me preguntaba Yo bueno Y en Kiyama ¿Qué me darán? Porque ahí no creo que den uvas Bueno Lo he dicho antes de tiempo Pero bueno Cuando suba el vídeo Ya vais a saber todos Que lo que nos va a dar canela Son uvas Y eso pues en Kiyama No creo que nos den uvas Así que Venga trencito Venga Y vamos a ver Bueno Estamos llegando Vale Bueno Pues antes de nada Vale Ya estamos en Kiyama Mi pueblo Kiyama Me encanta Venga Ahora No vais a ver Un segundo Lo que hago Porque lo voy a hacer Cuando te hago en sola Y Madre mía Como está De fósiles Y de cosas Claro Si es que hace días Que no entraba Y voy a ver Que es lo que me ha dejado Aquí Carturo Porque tal Me ha dejado Cositas Vale Tengo dos sobres No sé cuál será El que me ha dejado Vamos a ver Este no sé Si es de él No Y este será de él No sé Y vamos a ver Que me han dejado En Japón Que ahora Os lo enseñaré También Un pantalón Vaya Ahora Voy a guardar La pala Que no la necesito Para nada Kiyama Bueno Voy a dejar aquí Esto A ver Que me ha traído ¿Eh? O sea Que cartero No me ha Carturo Ha estado Porque lo tenía En la puerta Y no me ha dado Nada Pero esto ¿Cómo es posible? Ya veréis Lo que tenía Los sobres Pero vamos a ver Si tenía sitio En los sobres ¿Por qué no me ha dejado Ninguna carta? Jolín Vaya chasco Mirad Os voy a enseñar Lo que había Era un frigorífico De estos Jolín ¿Veis? Este frigorífico Me ha dejado Pues vaya Bueno Pues nada Venga Nos vamos a la plaza Vamos a hablar Con Canela Y ya Y ya nos Y ya nos iremos A la Cuenta Atrás A destino Vamos a ver Que es lo que nos dan Uy Que me choco Tengo un vecino Nuevo Chachi Que se llama Kikolor Es muy bonito Aquí he puesto Un jardín Provisional Y bueno Vamos para allá Ya estamos en la plaza Bueno Aquí está Ladino Vamos a ver Que me da Ladino Hola Ladino El choricillo Ay Si no tengo dinero No fastidies A ver Jolín Dime que tengo dinero En los sobres Por favor Dime que tengo dinero En los sobres Seguro que sí Seguro que sí Vaya Seguro que sí ¿Veis lo que os decía? Venga Vamos a ver Me va muy bien Perfectamente Necesito cañón de confeti Vale Guay Bien Bien Vuelve pronto Para estafarte Quiero timarte Quiero timarte ¿Cómo te va? Gracias por pasarte Oye Si quieres Otro cañón de confeti Para celebrar Por todo lo alto Vale Venga No seas tan lento Por favor Venga Ahora vamos a coger Algún sombrerito ¿Cómo? Necesito Un Rojo Y ocre Vaya Vale Vamos a ponernos El rojo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a coger Vale Vale ¿No me va a dar un regalo? Ah Que susto Sopa Sopa de año nuevo Me ha dado sopa Que guay Sopa 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 Bueno Ya llegamos a Aquí llama Que bien Que bien Que bien Hay aquí llama Destino Venga Va a ser la hora Muy prontito Que bonito Bueno Voy a ir apagando La consola japonesa Mientras se carga esto Y venga Vamos aquí a hablar Con mi canelita Española Uy Quedan tres minutillos Solamente ¿Estás lista Para decir adiós? Claro que estoy lista Tenía unas ganas De decir adiós Al 2013 No te puedes ni imaginar Madre mía Yo no pido Que 2014 Más cosas Ni nada Solo pido que siga Igual Y sobre todo Salud para mi familia Y para los míos Que es lo más importante Vale Pues me ha dado Me ha dado El plato Con las doce uvas O sea que tengo La sopita Y las uvas Bueno Me lo dejo aquí Que lo pondré luego En mi casita Para que lo veáis Voy a hablar con la DIN Que fallo Venga A ver Que gorros tiene este Mira uno azul El ocre Ya lo tengo Pues me cojo el azul Gracias a ti Majete Y Vale Venga vamos a hablarle otra vez Eh Cañón de confeti Bien Gracias y vuelve pronto Bueno voy a hablar con mis vecis Piluca Hoy es noche vieja Saldré a animar en la mente Como estrella de destino Que soy No te pierdas la cuenta atrás Aquí está Belinda Que es muy bonita Hoy es noche vieja Saldré a animar en la mente Como estrella de destino Que soy No te pierdas la cuenta atrás Amigos baché Hoy se celebra la cuenta atrás Ay todavía me pongo nervioso Con las festividades Ja 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 Eh Lepreo Tenemos que recibir el nuevo año Como se merece Por todo lo alto Lista para la cuenta atrás Si estoy lista Quedan dos minutitos A ver si veo algún vecino más Amigos baché Ya le he preguntado A colar Me parece que no le A ti ya te he preguntado El filberto Ya te he preguntado Tenemos que recibir el nuevo año Como se merece Por todo lo alto ¿Lista para la cuenta atrás? Por supuesto que sí Estoy lista Venga voy a entrar aquí A hablar con Sansón Este no me gusta mucho A ver si se pira Y me viene otro bonito Que me voy a viciar yo A esto de que se vayan vecinos Y traerme bonitos Hoy es la cuenta atrás Y yo solo contar al mismo tiempo Mis abdominales O sea que va a molar Pues venga Vamos a salir Y vamos a ir a la plaza A esperar Con mis vecinos Mis queridos Vecinitos Madre mía Que llevamos ya con ellos ¿Cuánto llevamos? Seis meses Seis meses Y yo con mis Con mi pueblo Con mi kiyama Llevo nueve meses Llevo un embarazo Uy queda un minuto Canela Estoy nerviosa Estoy nerviosa Canela Ay que nervios Sí estoy nerviosa La verdad que sí ¿Cómo será? ¿Cómo será? Muy pronto Van a ser las doce ¿Va a ser la hora? No No es momento De quedarse sobao 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 Venga lo voy a seguir Y a contar Cuando quede poco Venga ahora empezaré a contar Ahí 10 9 Ostras ¿Qué es eso? ¿Cómo mola? 4 3 2 1 Feliz Año Nuevo Ojalá este repleto De diversión De la buena Ya te digo yo Ojalá que sí Qué bonito Qué bonito Me encanta Está genial Qué bonito Ahora tendremos los fuegos artificiales Vamos a tirar el confeti Bien Feliz año nuevo 2014 A todo el mundo Qué chulo Ahora están los vecinos Cómo aplauden Viendo los fuegos artificiales Qué monos que son Me encantan Son súper chulos Qué bonito Joder Chulo Y se ha subido la cosa Esta de arriba Qué caña Qué bonito Precioso Y los vecinitos Qué graciosos Aplaudiendo Ahora tengo A Filberto Y a esta ¿Cómo se llamaba? La que me gusta Belinda Sí Qué chula Como es nueva Que son dos ardillitas Y son muy chulos Feliz año Ahí va Qué caña Los vecinos También tiran confeti Qué majos Bueno vamos a colocar El platito de sopa Y las uvas en casa A ver cómo son Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Me gusta Venga vamos a entrar A mi casita Qué chulo Y bueno Lo voy a dejar Aquí en el suelo De momento Ojo mira Hay que comer una sopa Sopa de año nuevo Ojo vaya sopa Pedazo de sopa ¿No? Y vaya suva Tan pequeña Está muy bien Muy bien Y bueno Esto es Las uvas Quedan en España Esto es el plato La sopa de año nuevo Quedan en Japón Y nada Pues esto ha sido La cuenta atrás En Animal Crossing Os deseo que empecéis El año Con muy buen pie Que se cumplan Todos vuestros deseos Que se quedaran En realidad Vuestras metas Y nada Un saludo a todos Y un beso Muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!